La serie A3 de Audi lleva 20 años en el mercado, salió como modelo de entrada a esta marca alemana. Tenemos como invitada a Studio 2 la serie Sportback que tiene 5 puertas, pero también tiene una característica muy especial, downsizing, es decir, la reducción en la cilindrada de los motores sin perder la potencia. Es un motor de 1200 centímetros cúbicos, pero con una potencia que no pierde todo el tema deportivo. Bienvenidos a Studio 2, vamos a conocer hoy el Audi A3 Sportback 1.2. A pesar de ser una carrocería pequeña, no es la más pequeña de Audi, la más pequeña es la A1, esta es la que le sigue en orden ascendente, la A3. Tiene un motor, como les decía, 1.2 con turbo. Este motor produce 110 caballos de fuerza suficientes para mover con su altura este tipo de vehículos. Es el motor TFSI que es famoso en la serie de Audi. ¿Qué nos da esto? Pues que hay menor cilindrada, se pagan menos impuestos de matriculación, es mucho más económico en combustible y no se sacrifica, como les digo, la potencia. Las sillas al interior son plegables y también tienen soporte para los anclajes ISOFIX, que son los que soportan sillas de bebés. Aquí debajo encontramos una subbodega donde se guarda la rueda de repuesto, todo el tema del gato, el kit antipinchazos que tiene. El frontal es distinto al modelo anterior, también la parte de las luces traseras y viene muy bien equipado con los rines de 17 pulgadas en aluminio, tiene sunroof. Y adentro vamos a conocer entonces las amenidades y comodidades que tiene este vehículo. Esta llave es convencional, tipo navaja, con un botón se despliega la llave, se despliega la pantalla, el MMI, que es como se denomina este sistema de infoentretenimiento. ¿Qué encontramos entonces? Tenemos un selector de mandos aquí en la pantalla, donde tenemos los sistemas de conducción o el drive select, que nos forma si es confort, automático, dinámico o individual. Podemos manejar mediante un mando giratorio que tenemos aquí en la consola central. Aquí también se puede manejar todo el tema de sonido, el radio, los medios externos y la telefonía. También tenemos el freno de mano que se opera mediante un botón, se aplica el freno de mano y se suelta también oprimiendo un botón. Si algo tiene Audi en sus diseños, es un sistema minimalista en su interior, que eso le gusta a muchísimas personas. Entonces los botones son más bien pocos, son fáciles de mirar, de utilizar, aquí se maneja el aire acondicionado. También tenemos la cámara trasera para mirar la detección de obstáculos, que se puede conectar y desconectar a voluntad. La pantalla se puede ocultar y puede salir también a voluntad. Y el sistema de bloqueo o de control de estabilidad también se puede desconectar. Pero esto solo es el modo sport y es recomendable solo cuando tengamos una confianza o una pericia suficiente para manejar el carro sin el control de estabilidad activado. En el volante encontramos los diferentes modos de visualización, los kilómetros por hora digitales. Podemos encontrar también los indicadores de puertas abiertas, etcétera, reproductores de audio, la telefonía. Aquí está la barra de cambios, tiene la caja Stronic de seis velocidades que se puede operar también mediante un sistema manual. Con girarla queda la caja entonces en nuestro poder y manejamos las seis velocidades de manera manual. Este es el Audi A3 en su versión Sportback. Recordemos que este carro también viene en carrocería sedán, en carrocería coupé. Hay un convertible inclusive también, pero este es tal vez el modelo más equilibrado y el más vendido de la marca. Estuvo hoy en Estudio 2 y muy pronto les tendremos entonces otro auto invitado aquí a nuestro programa. Gracias por vernos y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!